Con mi corazón Al movimiento de mis manos Tocar la guitarra Con mi corazón Al vibrar mi garganta Adoración Yo quiero entregarme Y llegar ante ti Con olor fragante Oh déjame entrar Y llegar ante ti Hasta tu altar He encontrado en ti La paz He encontrado en ti la sanidad que nadie me pudo ofrecer He encontrado en ti la libertad para hoy poder cantar a ti Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya Con mi corazón Al movimiento de mis manos tocar la guitarra con mi corazón Al vibrar mi garganta en adoración Yo quiero entregarme y llegar ante ti Como olor fragante Oh déjame entrar Y llegar ante ti Hasta tu altar Y llegar ante ti Oh Oh, 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 oh He encontrado en ti la paz que anhelé He encontrado en ti la sanidad que nadie me pudo crecer He encontrado en ti la libertad para hoy poder cantar a ti Alleluia 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 Expande.